Dentro de 34 años, Bogotá tendrá que tener 2 millones de viviendas nuevas y para que ello sea posible, la alcaldía elaboró un plan que incluye edificios en la ribera del río Bogotá y edificios de mayor altura en las avenidas. Para el año 2050, Bogotá deberá duplicar el número de unidades habitacionales. Por eso, la administración de la ciudad está definiendo las maneras y los lugares donde se crearán 2 millones 700 mil viviendas nuevas. Uno de los principales proyectos es en la ribera del río Bogotá, donde se planea construir 1.4 millones de viviendas. En toda la ribera del río, en toda la zona del río que sea susceptible de ser desarrollada y aquí nos sometemos a los instrumentos de planeación del río, como los instrumentos ambientales como el POMCA y los demás determinantes. Con proyectos de renovación urbana, se estima construir 300 mil viviendas nuevas y un número igual edificando construcciones más altas. Estamos utilizando los criterios principales, como las vías arterias más grandes que tiene la ciudad y donde va a haber mayor desarrollo, para que sean estos los que nos permitan habilitar la altura. Y con el proyecto Lagos de Torca, el plan zonal del norte, ubicado entre las calles 189 y Chía, entre carreras séptima de Autopista Norte, se contempla la construcción de más viviendas. Esto es una ocupación del suelo ampliamente compartida con alamedas, con parque y con espacios públicos. Ahí esperamos que salga muy prontamente el decreto, 110 mil viviendas, de las cuales 45 mil son viviendas de interés social. La Secretaría de Hábitat dijo que para el desarrollo de nuevas unidades habitacionales, será necesario el trabajo en conjunto con los municipios vecinos de la capital.